Es una tarea que me parece esencial porque los tiempos en que vivimos que son tan rápidos y donde la comunicación predomina sobre la reflexión y donde la opinión se impone sobre el criterio y entonces todo pasa tan rápido, las modas, conviene de vez en cuando echar una mirada hacia atrás, ver que el hombre y la mujer, o sea, que seguimos siendo los mismos, probablemente desde los tiempos prehistóricos, y que el prodigio es que podamos tener, más allá de la estupidez de las sesiones de espiritismo, en que los espíritus parecen haberse vuelto tontos porque no nos dicen nunca nada esencial, pero claro, hay espíritus que sí nos están hablando a través del tiempo y que nos están contando cosas esenciales y su forma y su actitud ante la vida y su forma de ver el mundo. Y Lapardo Bazán está viva por su fuerza y por su percepción, ella encarna en cierta manera con su literatura un sentido de la naturaleza, aparte, naturalmente, de la crítica social que conlleva y que probablemente en Galicia hay reductor donde todavía sigue siendo válido, válidos esos aspectos. Pero volver sobre el pasado y a leer y por tanto a compartir las experiencias de personajes es como hablar, es un privilegio, es como hablar con amigos que tú eliges y que además son seres muy excepcionales y que ya no se dan habitualmente en nuestro tiempo.